El bómboro Quiña, quiña, el bómboro Quiña, quiña, el bómboro Quiña, 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 el bómboro Me encontré un amor, lo llevé a pasear, lo llevé a go, go Y allí yo lo perdí Quise conquistarla, hablándole de amor Me dijo baila, baila, que olvidaré el amor ¡Bómboro, quiña, 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 el bómboro! El bómboro, quiña, quiña, el bómboro Yo la contemplaba como la adoraba Y ella nada, la tonta en mi ni se fijaba I phone, I love, she dance, go, go I phone, I love, she dance, go, go, go Uh, uh I love, she dance, go, go, go Adiós CC por Antarctica Films Argentina